¡Hola! ¡Bienvenidos a un encuentro más de Alemán con Whitney! Este es el episodio 46, es decir, chicos, tenemos ya 45 episodios atrás de mucho contenido de alemán en donde siempre mi intención es poder ayudarles a que ustedes vayan a Alemán Básico al avanzado. Entonces aprovechen, hay mucho contenido ahí detrás de gramática, primeras frases, diálogos y alemán con música que es también lo que siempre me gusta compartir con ustedes. Como les dije, episodio 46. ¡Bienvenidos! Hoy tenemos un contenido de herramientas de estudio o no siempre es gramática, no siempre es frases, es también formar el método y la mentalidad positiva y correcta para poder avanzar. Andrea, voy a compartir un poco las preguntas aquí. Dice... ¡Hola Andrea! Carmela dice, la gramática es difícil. Sí, la gramática alemana en comparación con, de repente, el inglés, tiene unas ciertas dificultades. Pero si yo pienso para los holandeses, yo creo que la gramática alemana no es difícil porque el holandés y el alemán provienen de un mismo origen y son muy similares. La gramática alemana es muy diferente al español y por eso nos cuesta mucho o tiene conceptos que nosotros no somos conscientes en el español. Y en el español existe también complemento directo, indirecto, pero nosotros no usamos eso para conversar. Estudiamos, creo que en el colegio, pero así, vagamente, y no necesitamos eso para siempre conversar. Sí, cuando estudiamos un otro idioma necesitamos un poco de gramática para poner orden a todo lo que vamos absorbiendo. Entonces ahí conocemos declinaciones, ¿qué son esas? En el español también hay, pero no se manejan de esa forma. La fonética, sí, la fonética también es muy diferente a la del español y dos características, por ejemplo, así muy claves de la pronunciación alemana es abre mucho más la boca que nosotros en español, ¿ya? Wir machen den Mund so richtig auf, ¿ya? Und auch, es ist alles gespannt, ¿ya? Viel gespannter als im Spanischen. Se abre mucho más la boca y los labios, sobre todo los labios, están más tensión. En el español hablamos y es más relajado. Nuestros labios sentimos relajados. Pero en español, cuando yo por ejemplo sage Ich spreche Deutsch. Ich, ich, ya tengo ya acá. Sh, 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 spreche Deutsch. Deutsch, siento que todo está así como que mucho más fuerza, fuerza. Son características muy tal vez suaves, que no nos damos cuenta al escuchar, pero cuando trabajamos eso, el resultado es diferente. So, vamos al tema de hoy, ¿por qué no logro aprender el alemán? ¿Por qué elegí primeramente este tema? Porque me pongo a pensar, si hay tanto contenido de alemán en las redes, si hay tantas personas que queremos estudiar un idioma, en este caso el alemán, ¿por qué no todos conseguimos? Y esta conversación de hoy, creo que les va a servir para cualquier objetivo que quieran, en realidad. Así que pueden compartir con las personas que ustedes conozcan, que quieren estudiar otros idiomas, o que quieren empezar una actividad, un instrumento. Creo que a todos les va a servir un poquito. Va todo en ese mismo principio. Y yo no quiero que quede como un, ¡ay, qué linda conversación motivacional! ¿Ya? Das ist es nicht. No es una charla motivacional. Quiero que trabajen conmigo hoy en el sentido de que traigan sus lápices, traigan sus papeles y respondan a las preguntas. Todo lo que se les viene, que van pensando, escriban, escriban. Si quieren, compartan. Pero, si no, simplemente el hecho de sacar a papel es como, algunos dicen, transmutar la energía. No es más un pensamiento nada más volando en la cabeza. Es algo que sacan, pueden leer, le pueden poner un poquito más de patas y entender por qué viene y qué puedo hacer al respecto. Pruebe. Las personas que hacen diario, que escriben, que confían en el papel, lápiz y papel, tal vez me entiendan. A los otros les invito a que prueben. Entonces, voy a hacer preguntas, vayan respondiendo y vayan fijándose de ciertos patrones también. So, fangen wir an. Tres motivos y tres cosas que podemos hacer al respecto. Como dije, si hay tantos recursos, tantas personas que quieren estudiar alemán, ¿por qué no logramos? Y pueden ustedes compartir qué les parece a ustedes que es lo que más les traba en el alemán, qué es lo que ustedes creen que es lo que más les dificulta continuar y aprender realmente el alemán. La gramática. Ok. El orden de las frases según los tiempos. Pienso que tal vez falta de vocabulario. Declinaciones. Ok. Todo lo que ustedes me están comentando, entonces, increíblemente también coincide con contenidos del idioma. Contenidos del idioma que en realidad para esas cosas uno tiene que sentarse y leer y ahí es donde vamos aprendiendo. Ok. Y todos coincidieron. Gramática, orden de frases, vocabulario, declinaciones. Es decir, no sé por dónde iniciar, dice aquí y acá, no puedo armar frases en mi cabeza. Sí, Lindemann del grupo Rammstein me engañó todo este tiempo con la pronunciación. Sí, pero creo que él también tenía un canto bastante fuerte. Práctica diaria. Ahí vino algo interesante. Gramática. Muy bien. Entonces, veo que muchos traen conceptos o lo que tiene que ver con el cuerpo del idioma. Es decir, gramática, vocabulario, declinaciones, fonética. Pero esas son cosas que vamos a desarrollar con el hecho de sentarnos, leer, entender, practicar, usar. ¿Sí? ¿Qué otras cosas? Y ahí un poquito viene disciplina todos los días, la práctica diaria, no sé por dónde iniciar, claro, esas también son cosas que vienen un poquito afuera. ¿Sí? Muy interesante. Como les dije, escriban también en sus anotaciones y qué pueden hacer respecto porque vamos a ver un poquito ahí. entonces, primero, si hablamos, yo estaba pensando en esto, dije, a veces decimos que es talento, no tenemos tiempo, tal vez no tenemos dinero, o decimos que no tenemos dinero, no podemos practicar, nadie nos apoya. Tenemos todas esas cosas que vamos siempre expresando que a la larga ¿será que son motivos fundamentados o son excusas? Porque, sinceramente, y ustedes, como dije, describan, no hace falta que nadie me diga, sí, yo siempre pongo excusas porque no vamos a reconocer de esa manera, pero puede haber. y vamos a ordenar ahora en tres puntos, entonces. Primero, tuvimos malas experiencias con otras cosas que quisimos aprender. Recuerden ustedes, ¿qué cosas les hubiese gustado aprender empezaron y no funcionó? ¿qué cosas, cuántas veces empezaron en alemán y no lograron avanzar? Por ejemplo. ¿Y por qué creen ustedes que fue eso? Entonces, ahí arrastramos un poquito malas experiencias porque tal vez empezamos en algún instituto donde no hubo una buena metodología, no hubo química con el profesor, empezamos de manera independiente y no tuvimos disciplina, no entendimos, no sabíamos a quién preguntarle. Puede haber muchísimas excusas o fundamentos aquí o empezamos en un grupo y vimos que otra persona avanzaba más rápido que yo, entonces me creí, me creé, me creé ese concepto mental de que yo no soy buena para eso, hay otros que son mejores. Y esas malas experiencias arrastramos, las formulamos muy lindas, y las ponemos ahí en un cuadro y creemos en eso. Y eso nos pasa con todo. Como les dije, la charla de hoy es para muchas cosas que queremos aprender. Que otros tengan más ventajas porque tiene más tiempo, porque, porque, en fin, puede haber muchísimas, muchísimas excusas que al final inventamos. Y es válido, es válido, porque nos defendemos de esa manera. Pero, si realmente queremos avanzar, entonces saquemos esas excusas en papel, veamos y qué podemos hacer al respecto. Hay una frase en alemán, ¿verdad? Ausreden sind leicht. Man findet wirklich für alles einen Weg. Man findet immer einen Weg. Cuando queremos algo, y piensen ustedes cuando quieren cualquier cosa, y encuentren la manera, es decir, somos súper creativos para encontrar la forma de hacer lo que queremos. No importa lo que sea. Si queremos irnos a un concierto, si queremos encontrarnos con alguien, si queremos irnos de viaje, tal vez encontramos la manera de lograr. Entonces, eso pasa también. ¿Por qué? Porque tal vez no haya también un motivo grande para eso. Y hablar de las malas experiencias que tal vez pudieron ser por algún método que no fue bueno, por algún profesor que no nos cayó bien, por materiales con los cuales no entramos en sintonía. Todo eso es el cómo. ¿Cómo estudiamos para alcanzar un nivel avanzado? ¿Cómo vamos por ese aprendizaje? Carmela dice con mis profesores no logré poderles comprender las explicaciones. Claro, ahí entonces no hubo una sintonía entre alumno y profesor. ¿Es favorable si tenemos una buena base de nuestra lengua? Número uno, Mireia, no necesariamente. No. Tocar un instrumento, falta de práctica y disciplina. David, muy bien. Y es muy cierto lo que decís. Falta de práctica y disciplina. Es muy cierto. Vamos también. Eso vemos mucho el cómo. Entonces, ¿cómo puedo estudiar? ¿Cómo me gusta estudiar? Y ahí ustedes responden entonces, ¿cómo? ¿Cómo siento que aprendo mejor? ¿Cómo me gustaría que me enseñen? ¿Cómo no me gusta que me enseñen? No por eso sea verdad o no y vas a buscar siempre un profesor especial para vos, pero te va a ayudar a entender mejor la forma en que aprendes. Sobre la pregunta que hicieron, ¿por dónde empezamos? Hay un muy buen tema que había un encuentro que hicimos también un martes, porque todos los martes tenemos un encuentro alemán con Whitney, en donde yo hablé sobre eso, ¿por dónde empezamos? Si te vas a mi canal de YouTube y buscas en los videos, vas a encontrar uno que dice ¿por dónde empiezo? Así mismo, había hecho ya un encuentro sobre eso. Número 2. Motivación y disciplina. Y las voy a poner a las dos cosas juntas porque es un poco... Ja, manchmal versteht man nicht gut eine oder das andere. Dijimos que un método, un profesor es un poco el cómo. Ahora yo les pregunto ¿por qué? ¿Por qué estudiamos alemán? Y si el por qué no es muy fuerte, no nos va a estirar siempre a continuar. ¿Y por qué yo hago la dupla también motivación y disciplina? Porque va a haber días en que no vamos a estar motivados. Porque motivados también tiene un poco que ver con nuestro estado de ánimo. Y hay días que vamos a estar de mala energía, bien sin müde, bien sin schlecht que launt, cansados, de mal humor. Y en ese momento alguien nos dice tienes que estudiar alemán. Ah, pero no, 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 no quiero. No queremos. Entonces ahí va a ser importante la disciplina. Ok, hoy no quiero, pero tengo que hacer. Pero voy a hacer hoy porque yo sé que mañana, pasado mañana me va a hacer falta. Mañana, pasado mañana voy a ver los resultados. Mañana, pasado mañana voy a poder continuar gracias a que hoy también continúo. A veces necesitamos la disciplina. Y yo les voy a poner en un paquete a los dos y les voy a mezclar bien y creo que esa dupla es súper importante. Motivación y disciplina. Y ahí les pregunto ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Son claras tus razones? Entonces, pregunta número, número, creo que ahí sería número dos, ¿ya? Dijimos el cómo, cómo les gusta. Número dos, ¿por qué? Y pone todas las razones que tengas de estudiar. Son claras y, repito, cuando querés algo, ¿qué haces para realmente lograr eso? Porque el resto, como dije, suelen ser excusas. Porque cuando estamos muy motivados para algo, vemos la forma. Y si calculamos que en un día tenemos 1,440 minutos, de esos, no podemos sacar 20 minutos para hacer lo que nos gusta, para estudiar alemán, para estudiar un instrumento o lo que sea. En sus agendas, marquen 20 minutos, 30 minutos, o, dependiendo del objetivo que tengan, 40 minutos, una hora, voy a dedicarme todos los días a estudiar el alemán, a ver lecciones, a escuchar mis audios, a ver, hacer ejercicios de gramática. ¿Ok? Y cuanto más hagamos eso, más vamos a entender lo que ustedes dijeron al principio. No entendemos gramática, cómo formar frases, cómo, cómo es la fonética. Todo eso vamos a poder comprender mejor una vez que le dediquemos más tiempo. Entonces, ese dedicarle tiempo tal vez sea el, la mayor dificultad. Y aquí les dejo entonces tres preguntas también. ¿Por qué quiero aprender alemán? ¿Qué nuevas oportunidades podría abrir en mi vida? ¿Qué nuevas oportunidades podría abrir en mi vida? Y la pregunta tres, ¿qué me detiene y qué puedo hacer al respecto? ¿Qué me detiene y qué puedo hacer al respecto? Si es el tiempo lo que me detiene, ¿qué puedo hacer para tener un poquito más de tiempo? ¿Qué cosas puedo dejar de hacer para poder estudiar más? Si es el dinero, ¿cómo puedo hacer para encontrar un curso que sí es al que puedo ahora pagar? Si es, si encuentro uno gratuito y me pongo firme en eso, ¿qué puedo hacer para realmente continuar con ese curso? Porque a veces sucede eso. Si no pagamos entonces es más fácil dejar por el camino. Repito las tres preguntas. ¿Por qué quiero aprender alemán? ¿Qué nuevas oportunidades podría abrir en mi vida? ¿Y qué me detiene y qué puedo hacer al respecto? Y este punto tres es el que me parece muy potente en todo lo que decidamos hacer en nuestras vidas. ¿Crees que realmente puedes hablar en alemán? ¿Crees que vos sí podés? ¿Estás convencido o convencida de que si cerras tus ojos podés ver que en algunos meses años vas a hablar en alemán? Porque si ya empezamos con la idea de que voy a intentar hablar pero ¿será que voy a conseguir? Voy a intentar porque yo tengo un acento muy fuerte voy a intentar porque no sé si voy a poder Henry Ford ha dicho si crees que podés o no podés tenés razón porque cuando creemos algo y estamos convencidos de que es así repito vamos a hacer todo para que esa nuestra creencia sea apoyada ¿sí? Es decir vamos a vamos a buscar evidencias vamos a buscar evidencias que nos pruebe de que tenemos razón entonces esas malas experiencias que les dije que podemos tener al principio con con el método con el instituto con los libros nos dejan creencias aquí adentro y de repente empezamos a decir ah no pero los profesores de Alemania son muy estrictos entonces todos los profesores de Alemania son estrictos ah no pero todos los institutos online son aburridos entonces todos los institutos no sé ustedes me digan qué creencias traemos y creemos y mantenemos y evidenciamos siempre entonces esas creencias otra vez les invito anoten qué ustedes creen al respecto del alemán si siempre repetimos que es muy difícil como hay personas que sí consiguen busquen evidencias de personas que sí ya pudieron hablar entonces eh qué cuáles son esas creencias que tenemos y empiecen empiecen a empiecen a estudiar y crean de que sí es posible y tal vez se den cuenta de que no era tan difícil como pensaban de que se puede de que hay formas de ir buscando tiempo dinero personas que nos ayuden personas con quien conversar no tenemos esa apertura y todo todo el pero que se nos venga o es y es una creencia limitante o una excusa en ese momento y van a surgir de hecho que surgen siempre surgen a mí me surgen un montón de cosas ¿sí? para preparar estos temas a mí me surge la duda ¿será que les va a servir? pero será que ay no pero tal vez sea una macanada tal vez no quieran escuchar a mí me surgen dudas de traer cosas a veces aquí a enseñarles ¿yo preparo un contenido en alemán? ¿será que está todo bien aquí? ¿será que...? ¿sí? siempre tenemos esas dudas pero es cortar matar por el camino y como dije no quiero que sea un video así solo ay qué lindo ¿ya? no hay motivación pero ustedes deben escribir las tareas hacer los ejercicios pongan en papel qué malas experiencias ustedes tuvieron y qué creen que arrastraron de ahí por qué estudian el alemán qué nuevas oportunidades creen ustedes que les va a traer y qué creencias limitantes excusas estoy poniendo que me están impidiendo de creer que yo sí realmente puedo hablar el alemán que digan estén convencidos de que ustedes puedan o analícense ustedes piensen están convencidos de que realmente pueden ¿ok? convicción determinación y disciplina voy a leer un poquito aquí los comentarios mantener la disciplina todos los días es súper importante si no suena nomás muy entonces por eso también yo creo que entre los dos la disciplina parece muy dura y la motivación parece muy romántica y a veces no vamos a tener motivación entonces vamos a necesitar un poco de dureza de la disciplina para que nos mantenga al ritmo ¿sí? porque tampoco tiene sentido decir yo soy súper disciplinado y voy a estudiar alemán pero porque no sé por ejemplo quieren mis padres quieren que yo hable ¿sí? en los adolescentes se notaba eso cuando estaba en los institutos entonces ahí no hay motivación que nace de adentro es una motivación externa pero no nace de adentro y es muy dura esa experiencia de tener que estudiar de forma obligada y yo soy disciplinada pero estoy obligada claro siempre que haya ganas va a ser más fácil exactamente quitarse el miedo exactamente y el miedo ¿cómo quitamos? enfrentándole muchas veces ya de a poquito pero enfrentándonos wow puedo imaginar sobre todo empezar con esa experiencia cuatro horas diarias de lunes a viernes cuatro horas los que estudiaron la semana alemán recuerdan lo que hablamos no podemos estudiar tantas horas de seguida tiene que haber una pausa mis profesores solo hablaban alemán eso cuesta un poquito por eso también es que en mi programa yo muchas explicaciones desde el A1 hasta aproximadamente mitad del A2 hago muchas explicaciones en español y luego cada vez más solamente en alemán al español para que quede claro realmente que se entienda al final y luego sí están más preparados para escuchar alemán ¿te topaste con alguien que hablaba alemán? si tienes una base hablas a mí siempre la primera frase que me encanta decir en un idioma y en el francés yo sé decir estoy estudiando el francés hablo muy poco francés pero estoy estudiando entonces yo eso sé decir wow ya suena francés pero ya estoy avisando de que yo hablo muy poco ya escuchar Radio Alemana Música Noticias le estamos entrenando a nuestro oído a ese alemán real de Alemania quiero cursar un máster en Alemania ¡Schön! sí me parece espectacular cuando uno tiene un curso de grado y va a Alemania a hacer un máster en tiene muchas posibilidades sí tengo dos hijitos y eso me dificulta un poco el tiempo cierto yo te entiendo muy bien yo tengo tres hijos pero increíblemente hay cosas que yo consigo hacer más ahora que antes cuando tenía un solo hijo y creo que ahora porque yo busco la manera y a veces no duermo tan bien ahora mismo por ejemplo mi bebé está despertándose mucho de noche entonces me cuesta muchísimo despertarme pero temprano pero esa es mi forma de yo me despierto más temprano o duermo un poquito más tarde y ahí me quedo estudiando o despertarme temprano para hacer un poco de estiramiento ejercicio pero ahora hago un poco más que antes porque busco la forma si eso te ayuda no estoy juzgando pero si eso si ese de ese lado te ayuda ok good he visto Alemania Austria y Suiza pero no puedo disfrutar por falta del idioma eso es muy cierto viajar con solo decir ah voy a sacarme lindas fotos y viajar pero no podemos no tenemos falta el idioma y falta alguito falta algo llevo mucho tiempo estudiando alemán y no puedo salir de la 1 porque no manejo las declinaciones es darle dedicarle el tiempo para poder comprender mejor pero también ayuda mucho a estudiar las estructuras y ahí tiene que ver con la pregunta que alguien dijo puedes indicar cuál es el método que debes utilizar para aprender de forma concreta leer muchos ejemplos recuerdan los que estuvimos en la semana del alemán al analizarlo al analizar los textos tenemos ejemplos y ahí vamos comprendiendo mejor la declinación el uso de preposiciones el uso de los artículos y para quienes están por primera vez al encuentro alemán con Whitney todos los martes en este horario tenemos el encuentro alemán con Whitney tenemos alguna charla sobre gramática herramientas de estudio primeras frases o alemán con música o algún tema que ustedes quieran tocar me envían un mensaje me dejan y hablamos de eso ok bueno ya que hubo tres personas que dijeron por dónde empieza el alemán qué es lo primero que hay que aprender del alemán Maris Mateo te invito a buscar audios como había explicado en la semana del alemán audios básicos en donde una persona se va a presentar en una persona va a contar de dónde es y su nombre y vos vas a escuchar analizar eso y ya vas a entender un poquito más un poquito más y de esa manera con el estudio con audios y de a poco haciendo frases y repitiéndolas siempre vas a aprender más vocabulario los que estaban repito conmigo la semana el alemán esa es la metodología en la que yo confío la que yo uso porque cuando yo estudio entonces eso definir primero como dijimos hoy por qué estudiamos el tiempo que vamos a dedicarle y empezar con audios aprender la técnica de los audios para poder aprender luego el alemán ¿se entiende? Leute vielen Dank vielen vielen Dank wir sehen uns im Kurs oder am nächsten Dienstag todos los martes tenemos el encuentro alemán con Whitney o nos vemos dentro del curso recuerden recuerden tener en cuenta lo que hablamos hoy ¿sí? ¿ustedes realmente creen que pueden hablar el alemán? ¿por qué lo hacen? y cómo es la mejor manera en la que pueden salir escriban todo y ojalá que sean pensamientos y que sean creencias que les empoderen a ustedes a realmente continuar ¿ya? ich freue mich ¿ya? immer hier zu sein wir sehen uns am Dienstag ich wünsche euch ein schönes einen schönen Abend una muy buena tarde les deseo ¡Chao! ¡Chao!